Opey el Marino Ya ven conmigo, re mi pipa, soy inconfundible, no hay nadie igual Soy fuerte, sincero, valiente y amigo, consciente de la verdad Opey el Marino soy, a todos voy a ganar Comiendo espinajes a mí no me aplacan, Opey el Marino soy Si buscan pelea, aquí ya me encuentran dispuesto para luchar Y frándome como una lata de rica espinaca para ganar Opey el Marino soy, un tipo muy singular Y vivo viajando por los siete mares, Opey el Marino soy Opey el Marino soy, un tipo muy singular Opey el Marino soy, un tipo muy singular Opey el Marino soy, un tipo muy singular